Música Buenos días Comenzamos en este video el tercer seminario dedicado a la filosofía de Santo Tomás de Aquino Y en este caso vamos a ver, después de haber visto su metafísica y su antropología Algunos aspectos de su moral o de su ética Y para hacerlo vamos a seguir algunos textos que se encuentran en la Suma Teológica Específicamente en su tratado sobre la felicidad Que es parte de esta Suma Algunas indicaciones para leer estos textos de la Suma Teológica Ustedes recuerden que el género de las Sumas en la Edad Media y en la Universidad Medieval Es similar a lo que actualmente diríamos una enciclopedia Es decir, era un tratado que solía ser extenso, varios volúmenes Donde se contenía la totalidad y de allí viene la palabra Suma Del saber sobre un tema específico En este caso concreto es la Suma de Teología de Tomás de Aquino Hay muchas Sumas de Teología No solamente la de Santo Tomás, aunque sea esta la más conocida Y algunas son muy complejas en cuanto a su estructura Veamos la de Santo Tomás porque es la que ustedes van a tener que leer La Suma se divide en partes, son tres partes Cada parte se divide en cuestiones y cada cuestión se divide en artículos Es decir, que la unidad de la Suma son los artículos A su vez, los artículos tienen también algunas partes En primer lugar, el título El título es importante porque el título plantea el problema que se quiere discutir Un artículo en la Suma de Santo Tomás o en algunas otras de sus obras Como las cuestiones disputadas o las cuestiones conlibertales El título del artículo lo que hace es definir el problema Siempre se comienza con un problema Por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a ver El primer artículo se titula Es propio del hombre obrar por un fin Es decir, se está planteando un problema Si hay una finalidad en el obrar humano A continuación del título vienen las objeciones Como ya hemos dicho en otra oportunidad Los medievales siempre comienzan su proceso de aprendizaje Escuchando las objeciones o los argumentos contrarios Que hay hacia una afirmación O hacia la solución propuesta de un tema determinado En este caso concreto, si decíamos Es propio del hombre obrar por un fin Las objeciones van a decir, pareciera que no Parece que el hombre no es necesario que tenga un fin para obrar Entonces son, en el caso de la Suma Teológica Suelen ser dos, en general tres, a veces cuatro objeciones Hay otras obras de Santo Nomás Como las cuestiones disputadas Que a lo mejor son diez, quince objeciones Es decir, se comienza con una objeción Con un argumento en contra Luego viene lo que en la traducción de la Suma Que ustedes van a leer Se llama o comienza siempre con una expresión En cambio Que en latín es sed contra ¿Qué es lo que es el sed contra? Es el argumento de autoridad Tengan en cuenta de que estamos Frente a una suma de teología Y por lo tanto en la teología La autoridad La autoridad que puede tener las Sagradas Escrituras O que pueden tener los padres de la Iglesia Jugaba un rol fundamental También otras autoridades Como pueden ser Aristóteles, Avicena, Berroes, etc Es decir que el argumento de autoridad Tiene su papel dentro de la Suma Este sed contra, este argumento de autoridad Siempre lo que hace es negar Estar en contra justamente De aquello que se había propuesto En las objeciones A continuación viene la solución Que en latín comienza siempre Respondo dicendum quof Respondo diciendo que Que es el modo en que tenía el maestro De la Universidad Medieval De resolver la cuestión Frente a un problema Y frente a las objeciones que se plantean A ese problema Él lo resuelve de este modo determinado Y lo resuelve dando razones Razones lógicas En general silogismos ¿No es cierto? En los cuales lógicamente Se deduce una respuesta Y finalmente En el artículo aparecen las respuestas A las objeciones Es decir, al final Luego de haber dado su respuesta Luego de haber dado la solución al problema El maestro responde una a una Las objeciones que se habían puesto al inicio Esta es la estructura que tiene el artículo Entonces para leer el artículo Lo que yo les recomiendo Y les sugiero Lo que siempre se sugiere Es comenzar por la solución Es decir, no comenzar por las objeciones Porque ahí resulta un poco difícil entenderlo Sino comiencen por la solución Una vez que se ha leído Y comprendido la solución Irse a la primera objeción Y ver de qué manera se responde La segunda, la tercera, etc. Ese es entonces El método Para poder leer La suma teológica De un modo mucho más sencillo Nosotros vamos a ver En este tratado De beatitudine O sobre la felicidad Es un tratado Que está integrado Por cinco cuestiones Nosotros vamos a ver Solamente dos cuestiones La cuestión uno Y la cuestión dos No las vamos a ver completas Por supuesto Sino aquellos aspectos Que a nosotros Nos interesan más Para el objetivo De la materia La cuestión uno Es sobre El fin último del hombre Y así lo titula Santo Tomás El fin último del hombre Es decir El fin último De la vida humana La pregunta Que se hace Santo Tomás Y que va a tratar De responder A lo largo De varios artículos De esta cuestión Es si Efectivamente La vida humana Tiene algún fin Si el hombre vive Para algo El primer artículo Como decíamos Se titula De este modo Es propio del hombre Obrar por un fin Es decir Va de lleno Al cuestionamiento Que está planteando Planteado En el tema De la cuestión Y comienza Haciendo una distinción Entre lo que él llama Actos humanos Y actos del hombre Y se va a concentrar En los actos humanos Dice Solo aquellas acciones De las que el hombre Es dueño Pueden llamarse Propiamente Humanas Los actos Que nos interesan Son aquellos actos Humanos Es decir Aquellos actos De los cuales El hombre Es dueño Y que significa De que sea dueño Dice Son los que proceden De una voluntad Deliberada Si todos los actos Que el hombre Hace voluntariamente Son actos Son actos Humanos Son actos Que proceden Del interior Del hombre Aquí hay que tener Una precaución Y no entender Por acto voluntario O acto que se hace Voluntariamente O acto que se hace Porque se quiere De que tenga Que existir Un evento Psicológico Previo Que determine Ese acto No es necesario Para que un acto Sea voluntario Que yo Haya sido Perfectamente Consciente Y haya dado Un asentimiento Expreso Previo A la ejecución De ese acto Muchas veces Esto sucede Por ejemplo Cuando yo digo O cuando ustedes Dijeron Voy a estudiar Filosofía Eso es un acto Claramente voluntario Porque dieron El conocimiento Expreso Sin embargo Cuando ustedes Hacen O cuando todos Nosotros Hacemos Una serie De actos Que son La gran mayoría De las acciones Que hacemos En nuestra vida Diaria No es necesario Que demos Ese consentimiento Expreso Sin embargo Son actos Voluntarios ¿Por qué son Voluntarios? Porque proceden De nuestro interior Y nuestro interior Como somos Seres racionales Y volitivos Es decir Tenemos voluntad Naturalmente Nuestros actos Surgen de la voluntad Normalmente Nuestros actos Son voluntarios Surgen de la voluntad Surgen del interior Somos dueños De nuestros actos Excepto que Hayan algunas Circunstancias Que lo impidan No vamos a entrar En esa temática Que Santo Tomás Las Las Especifica Y que serían Aquellos actos Que se hacen Por ignorancia Por fuerza O por miedo Pero no entraremos En esta discusión Ahora Es decir Los actos humanos Son aquellos Que surgen De una voluntad Deliberada Son aquellos actos Que surgen Del interior Más profundo De la intimidad Más profunda Del hombre Y finaliza Santo Tomás Este artículo Todas las acciones Que proceden De una potencia Son causadas Por ella En razón De su objeto Pero el objeto De la voluntad Es el bien Y el fin Luego Es necesario Que todas las acciones Humanas Sean por un fin Santo Tomás Dice que Todas las acciones Que proceden De una potencia Son causadas En razón De su objeto Sumongamos Una potencia Humana Un apetito El apetito Nutritivo Cuando El apetito La potencia De nutrirnos Se activa Y nosotros Comemos Lo hacemos En razón Del objeto Hay un objeto Que nos llama A comer Es decir Hay un objeto Que despierta Que llama Que Imanta Podemos decir Al apetito Hay comida Yo como El apetito En este caso Esta potencia Apetitiva Lo que hace Es dirigirse A un objeto Que le ha sido Presentado En este caso Presentado A los sentidos Pero es el objeto El que determina El accionar De la potencia Que ocurre Que ocurre en el caso De la voluntad Porque el hombre No es solamente Apetitivo O no solamente Tiene apetitos Del orden De la sensibilidad Sino que Como ser Racional Tiene también Tendencias O apetitos Racionales Que ese apetito Racional Le llamamos Voluntad Que es lo que Llama a la Voluntad ¿Cuál es el objeto Que hace Que la voluntad Se mueva Que la voluntad Se dirija A algo Y comience a ser En vez de no hacer nada El bien Esto ustedes Lo han visto ya En el seminario Interior Dedicado A la antropología Y no vamos a insistir Pero es el bien El objeto De la voluntad La voluntad Siempre Tiende Al bien La voluntad Del hombre Cualquier ser humano Nosotros mismos Obramos Porque hay un bien Que nos llama Hay un bien Que actúa Como una suerte De imán Que nos atrae Estamos hablando Por supuesto Del bien Subjetivo Esto Probablemente Ustedes lo hayan visto No necesariamente Tiene que ser Un bien Objetivo Es lo ideal Pero no necesariamente Es el bien Subjetivo Pero la voluntad Se determina Por un bien Y el bien Tiene razón De fin Es decir El bien En este caso Este bien Este objeto De la voluntad Es también La finalidad De la voluntad El fin De la voluntad Es alcanzar El bien Por lo tanto El bien Tiene razón De fin Conclusión Entonces Es necesario Que todas Las acciones Humanas Es decir Que todos Los actos Humanos Sean Por un fin En las respuestas A las subjeciones Nosotros vamos a Simplemente Hago una mención Que tiene que ver Con lo que vimos En el primer seminario Dedicado a Tomás de Aquino Que es la causa final El fin El bien En este caso Tiene razón De causa Final Dice tanto Santo Tomás El fin Es lo primero En la intención De la gente Lo primero Hacia lo cual Tiende La gente Lo primero Que se le presenta En el caso De los seres racionales Que se le presenta En la razón A la gente Y que lo va a mover A actuar Es el fin La ejecución Viene en un segundo Momento Cuando ustedes Decidieron Estudiar filosofía Y Comenzaron Todo el proceso Para poder estudiar Filosofía Que significa Por ejemplo Averiguarse Cuáles son Las condiciones Conseguir La documentación Necesaria Entregar La documentación Etcétera Lo primero Que los movió A realizar Esos actos Voluntarios Fue El fin ¿Cuál era el fin? Ser profesores De filosofía Es decir Es el fin Lo que se plantearon Primero Y luego Vino la ejecución De los medios Para alcanzar Ese fin En el artículo Santo Tomás Santo Tomás Se pregunta Lo siguiente ¿Es propio De la naturaleza Racional Obrar Por un fin? Y comienza En la solución Con una Afirmación Tajante Todo agente Obra Necesariamente Por un fin Y esto es un principio De la filosofía De Tomás de Aquino Omnes Agens Agit Propter Finem Todo agente Obra Necesariamente Por un fin Es decir Es necesario Que haya un fin Para actuar Nada se mueve Si no hay un fin Que lo atraiga Escribe Tomás de Aquino La causa agente Es decir El que obra Solo actúa En vista del fin Si un agente No estuviera Determinado A lograr Algo concreto No haría Una cosa En vez de otra Es necesario Es necesario Que todo agente Que todo aquel Que obre Obre Por un fin Si no tuviera Un fin No haría nada O no haría Una cosa En vez de otra ¿Por qué Ustedes Y cada uno De los seres humanos Actuamos Porque tenemos Una finalidad Recién decíamos Porque quieren ser Profesores de filosofía O porque quieren Alimentarse Porque tienen Hambre O porque quieren Vestirse Porque tienen frío Lo que fuere Siempre hay un fin Si no hubiera Un fin No tendríamos No nos decidiríamos Por nada No haríamos nada Y esto es un drama Y es un drama Que ocurre Y que ocurre En muchos casos Al hombre determinado Que no tiene fines No tiene objetivos Y la persona Que no tiene un objetivo Que no tiene un fin En su vida O que no tiene objetivos Porque no es uno solo Son muchos Vamos a entrar Sobre eso Más adelante No se mueve No actúa Y que es Si no esto Muchas veces Los casos de depresión O los casos De desórdenes Psicológicos De este tipo No hay finalidades Santo Tomás dice Siempre tiene que haber Un fin Que nos llame Que nos atraiga Que nos enamore Para que podamos actuar Si no tenemos un fin Si el ser humano Si el ser racional No tiene un fin No hace nada No elige una cosa O en vez de otra Porque no tiene Diríamos con lenguaje contemporáneo Una motivación Para hacer Una cosa U otra Continúa Santo Tomás diciendo Que hay distintos modos De tender A un fin Él habla de Dos modos Distintos Uno es el caso De aquellos seres Que se mueven A sí mismos Hacia el fin Y otro es el caso Cuando es otro ser El que lo encamina Al fin El primer caso Ciertamente Es el caso De los seres racionales Que nos dirigimos A nosotros mismos Hacia el fin El segundo caso En cambio Podría ser Ejemplo Que pone Santo Tomás El de la flecha Una flecha Se dirige Hacia el fin Hacia el blanco Supongamos Hacia el jabalí O hacia el ciervo Que quiere ser Cazado Por el cazador Pero la flecha No se dirige Al fin Hacia ese fin Por sí misma Sino que es Por otro Por el cual Se está dirigiendo Hacia ese fin Y continúa Santo Tomás Los seres dotados De razón Se mueven Por sí mismos Al fin Merced Al dominio De sus actos Que les presta El libre albedrío Que es la facultad De la voluntad Y de la razón Y aquí entra Este factor Fundamental Importantísimo Que es la libertad Los seres racionales Nos movemos Hacia el fin Por la libertad Porque elegimos Hacerlo No es el caso De los seres naturales Los seres naturales Continúa diciendo Santo Tomás Se mueven Hacia el fin Por inclinación Natural Pongamos el caso De un Frutal Un peral Un peral Se mueve al fin Claro que se mueve al fin Su finalidad Es florecer En primavera Y dar frutos Dar peras En el verano Por lo tanto Se mueve hacia un fin Pero no se mueve Hacia el fin Porque quiera O porque elija hacerlo De hecho el peral No tiene opción De elegir Florecer O no florecer Se dirige al fin Por una inclinación Natural Porque en su misma Naturaleza Está florecer En primavera En el caso De los animales Es similar Lo que pasa Que los animales Tienen una mayor autonomía Y por eso Hablamos de instinto Entonces El animal No tiene opción De no dirigirse Al fin Lo que ocurre Es que su conducta Es mucho más plástica Tiene más plasticidad Y por lo tanto Puede tener Algunas variaciones Que los otros seres De la naturaleza No tienen Pero El animal Tampoco Es libre De dirigirse O no dirigirse Hacia su fin Un perro Ovejero alemán Supongamos No es libre De comportarse Como un perro Caniche Necesariamente Se va a comportar Como un perro Ovejero alemán Porque así lo dice Su naturaleza O así lo dice Su instinto Hay plasticidad Habrán perros Ovejeros alemanes Que sean más guardianes Que otros Que sean más Ladradores Que otros Etcétera Hay una cierta Hay una cierta plasticidad Pero No demasiada Es decir En este caso En el caso De los seres Que no son racionales Se dirigen A un fin Sí Pero Inclinados Por una fuerza Natural Una fuerza Que les viene Por su propia naturaleza En cambio En cambio En los seres Racionales Ellos se dirigen O nosotros Nos dirigimos Al fin Por un acto Libre Por un acto De la voluntad A través de la libertad Elige Hacer una cosa En vez De otra El siguiente artículo Que es el artículo 3 No lo vamos a ver Entonces ustedes Lo pueden saltear Y pasar Directamente Al artículo 4 En el cual Santo Tomás Se pregunta Si hay Un fin último En la vida Humana Él ha demostrado ya Que todos los actos Humanos Se ejecutan Por un fin Tiene que haber Un fin Para que El agente Obre Si no hay un fin El agente No obra Luego Afirmó Que en el caso De los seres racionales De los agentes racionales Ese fin Por el cual Obramos Es un fin Que está Elegido Por nuestra Voluntad Hay un acto De libertad Nosotros Nos movemos A nosotros mismos Hacia el fin Ahora se va a preguntar Si hay un fin Último En la vida Humana Porque el ejemplo Que habíamos puesto Hasta ahora Por ejemplo Estudio de filosofía Ciertamente No es un fin Último Es un fin Sí Pero es un fin Intermedio Lo que se pregunta Santo Tomás Si existe Algún fin Que efectivamente Rija Al resto De los fines Intermedios Y comienza Santo Tomás En la solución De este artículo Recurriendo A un argumento Que es un argumento De Aristóteles Y que usa Con frecuencia En la suma teológica Y dice No es posible Proceder Hasta el infinito En las causas motoras Porque No habría Un primer motor Y faltando este Las otras No podrían Moverse Es decir Tiene que existir Un primer motor Tiene que existir Una primera causa Que dé origen Al resto De las causas Que dé origen Al resto De los procesos Porque si no existe Esa primera causa Desaparecen Los intermediarios Y desaparece El fin Y el resultado Del proceso Veamos un ejemplo Todo proceso Es causal En todo proceso Hay una causa Una causa Que tiene tres términos Un origen Un intermediario Y un fin O algo que termina Veamos el ejemplo Un río Supongamos O una fuente De montaña Un canal Una inundación Para que se produzca La inundación Para que yo pueda Regar un campo Es necesario Que haya Un río Del cual Yo tome el agua O una fuente Un canal Que traslade el agua Que finalmente Va a irrigar O va a inundar Ese campo Si yo elimino La fuente Si yo suprimo El río Si yo suprimo El origen Desaparece Todo el resto Entonces Es necesaria La existencia De un primer motor Es necesaria Es necesaria La existencia De una primera Causa Que podemos decir De el puntapié Inicial Para que comience El proceso Y las distintas Causas Segundas Comiencen A actuar Como este principio Metafísico Como lo traslada Santo Tomás Por supuesto Al tema Del fin último Y dice El principio De la intención Es el último fin Y el principio De la ejecución Es la primera De las cosas Que se ordenan Al fin Así pues Por ambas partes Es imposible Un proceso Al infinito Porque si no hubiera Último fin No habría Apetencia De nada Ni se llevaría A cabo Acción alguna Ni tampoco Reposaría La intención De la gente Es decir Debe existir Un fin último Que se comporta Como ese río Como esa fuente Del ejemplo anterior Que dé origen A todo el proceso Del deseo Fíjense que aquí Santo Tomás Habla Específicamente Del deseo Si no hubiera Último fin No habría Apetencia De nada No habría Deseo De nada Nosotros deseamos Porque hay Un fin Que es el objeto Que es el objeto Del deseo Pero debe existir Un fin último Es decir Debe existir Un río A partir del cual Se inicie Todo el proceso Un objeto Que sea el objeto Del deseo Mayor Del deseo Último Del deseo Más grande Que tiene el hombre Y ese es El último fin Y nosotros Todos los seres Humanos Siempre actuamos De alguna manera Con un Sobreentendido ¿Qué nos lleva A hacer Lo que hacemos? ¿Qué es Lo que obtenemos? Siempre En todo lo que hacemos Y traten de verlo En ustedes mismos Hay sobreentendido De que estamos Buscando algo En el fondo Hay un deseo Pero que es un deseo Que va más allá De ese deseo Inmediato Que nos llevó Por ejemplo A comer O que nos llevó A vestirnos De un modo O de otro Hay un deseo Más Profundo Hay un deseo Más íntimo Más hondo Es el deseo Dice Tomás de Aquino Del fin Último Y si no existiera Este fin último No existiría Este deseo Porque si no hubiera Fin último No habría Petencia De nada Ni se llevaría A cabo Acción Alguna Ni tampoco Reposaría La acción De la gente Es decir Si no hubiera Un fin último Si no hubiera Un Volvamos al ejemplo Un imán Un enorme Iban Que nos atrajera No haríamos nada No haríamos Una cosa En vez de otra Todo Nuestra conducta Tiene una motivación Y una motivación Que va más allá De lo inmediato Que elegimos El deseo No se agota No se agota En ese objeto Inmediato Hay un objeto Que está Mucho más allá Que deseamos Profundamente E infinitamente Casi Dice Llega a decir Tomás de Aquino Ese deseo Ese deseo Es el fin último Pasamos ahora A la cuestión Dos La cuestión Dos Es la cuestión Propiamente Sobre la Bienaventuranza Santo Tomás La titula ¿En qué consiste La bienaventuranza Del hombre? Hay que Tengamos Simplemente Una indicación Presente Que cuando hablamos De Bienaventuranza Y es la traducción Que ustedes Tienen Del texto Que van a leer Nos estamos Refiriendo A la felicidad Es decir Podemos Identificar En este caso Bienaventuranza Con felicidad Con una precaución Cuando hablamos De felicidad No se trata En primer término De un gozo Y mucho menos De un gozo A nivel De los sentidos De los placeres De los sentidos Es una cosa Mucho más Amplia Felicidad Tal como Lo vamos a entender Aquí En el sentido De bienaventuranza Es un Acabamiento O una Finalización Es decir Cuando es Algo que se ha Completado Es El acabamiento De un proceso Hay una palabra Latina Que lo expresa Muy bien Que es un verbo Perficio O perficere Es decir Que es Perficere Llevar a término Completar Una obra Es De esta palabra De perficio De donde viene Nuestro término Perfección Que es la perfección O cual es una obra Perfecta Una obra Perfecta Es una obra Que está Acabada Que está Completada Que se ha Completado Que no tiene Grietas Que ya terminó Entonces Felicidad La vamos a entender En este sentido ¿Por qué Santo Tomás Y el hecho De que Santo Tomás Hable De la felicidad Nos está Diciendo También De que Su ética O su moral Es una moral Que se llama Eudemónica Entonces Se podría discutir Hay algunos que dicen Que sí Otros que dicen Que no No vamos a entrar En este En este tema Y ustedes lo van a ver Mucho más Detalladamente Cuando tengan La materia Propiamente De ética Pero podríamos En términos Muy generales Determinar Que existen Dos grandes Formas De entender La moral Una La eudemónica Es decir Los hombres O los actos Humanos Son buenos O malos En tanto O cuanto Me procuran La felicidad En la cual Estaría La ética De Santo Tomás Y muchas otras Y otras éticas Que es la ética Del deber Es decir El hombre Actúa Los actos Que hace Son buenos O malos Por el deber Si se ajustan O no A su deber Que sería La línea De la ética O de la ética Kantiana En el primer artículo Tomás de Aquino Se pregunta Lo siguiente ¿Consiste La bienaventuranza O la felicidad Del hombre En las riquezas? Lo que va a hacer Santo Tomás Es ir descartando Las distintas Posibilidades De objetos Que puedan Ser O no ser La felicidad Del hombre Es decir Si el hombre Puede poner Su felicidad En distintos objetos Y lo discuten Y el primero De estos objetos Es la riqueza Si las riquezas Pueden ser La felicidad Del hombre Y comienza Tomás de Aquino Haciendo una distinción Existen dos clases De riquezas Las riquezas Naturales Y las riquezas Artificiales ¿Cuáles son Las riquezas Naturales? Son aquellas Que sirven Para subsanar Las debilidades De la naturaleza Por ejemplo La alimentación La comida El techo La ropa Etc Nosotros tenemos Una debilidad Necesitamos comer Necesitamos abrigarnos Del frío Por lo tanto Las riquezas Naturales Son las que Satisfacen Ese tipo De debilidades Las riquezas Artificiales En cambio Han sido Creadas Por el hombre Y han sido Creadas ¿Para qué? Para facilitar El intercambio De las riquezas Naturales ¿Qué es el dinero? El dinero En sí mismo No tiene valor Un billete En sí mismo ¿Qué es? Es un pedazo De papel No sirve Sirve En tanto Cuanto Facilita El intercambio De las riquezas Naturales Que son Con las cuales Subsanamos Nuestras debilidades Las riquezas Por lo tanto Estas riquezas Naturales Artificiales Perdón No pueden No satisfacen Al hombre ¿Por qué? Porque se ordenan A las naturales Las riquezas Artificiales En sí mismas No son Satisfactorias Solamente Una persona Un avaro Extremadamente avaro Podría encontrar Satisfacción En Sumergirse En una montaña De billetes Eso No me trae Ninguna satisfacción Los billetes Me traen En todo caso Satisfacción Cuando yo Con ellos Compro comida O me compro Un auto O me compro Una casa Pero en sí mismo Las riquezas Artificiales El dinero No satisfacen ¿Por qué? Porque se ordenan A las riquezas Naturales Pero a su vez Las riquezas Naturales Se ordenan Al fin Pero no son El fin Las riquezas Naturales Dice Tomás Se las busca En orden A otra cosa ¿Cuál es esa otra cosa? Sustentar La naturaleza Del hombre Es decir Busco la riqueza Natural De cubrirme Del frío ¿Para qué? Para sustentar Mi naturaleza Para no enfermarme O no morir O no morir De frío Por eso No pueden ser El fin último Del hombre ¿Por qué? Porque se ordenan Al fin último Las riquezas Naturales Se ordenan A otras En sí mismas Simplemente son Medios Para subsanar Una necesidad Natural Que tenemos A su vez Las riquezas Artificiales Se ordenan A las naturales Por lo tanto Con mucha menos razón Pueden ser un fin último Poner el fin último De la vida En las riquezas Artificiales Es decir En juntar Y amontonar dinero Para santo Tomás Es una cosa absurda ¿Por qué? Porque el dinero Sirve En tanto que puedo Obtener riquezas Naturales Y las riquezas Naturales No me satisfacen Completamente Porque las riquezas Naturales Lo que hacen es Subsanar Las necesidades Que tengo por naturaleza Pero sólo eso Eso no satisface Totalmente Al hombre Pasemos a las objeciones Aquí hay una Respuesta en realidad A la objeción Número 3 Que es muy interesante Que yo les pido Que la lean Cuidadosa Y meditativamente Porque santo Tomás Plantea Algo curioso Comienza diciendo Que el deseo De las riquezas Naturales No es infinito Porque las necesidades De la naturaleza Tienen un límite Obviamente A nadie le interesaría Tener una panadería Para él Le puede interesar Si se dedica Al negocio De la panadería Pero para él En sí mismo No le interesaría Demasiado Tener una Panadería ¿Por qué? Porque con medio kilo De pan Es suficiente Para saciar La necesidad De su naturaleza Quizá A alguien Le puede gustar Tener dos autos Pero nadie No tendría mucho sentido Que alguien tuviera 50 autos O mil autos ¿Por qué? Y porque basta Con que me traslade Es decir Las riquezas naturales El deseo De riquezas naturales No es infinito ¿Por qué? Porque las necesidades De la naturaleza Hacia las cuales Se ordenan Estas riquezas Tienen Un límite Sin embargo Observa Santo Tomás Que las riquezas Artificiales El deseo Por las riquezas Artificiales Es decir El deseo Por el dinero Si es infinito Y dice Porque es esclavo De una concupiscencia Desordenada Que nunca se sacia Y aquí Él está retomando Un tema Que ya había tratado Aristóteles El hombre Nunca se sacia De tener dinero Y es una cosa curiosa Hay un deseo Una concupiscencia Que no llega A saciarse Es posible Que el hombre Desee Tener dinero Permanentemente Y nunca se canse De seguir Juntando Dinero Aunque lo tenga Encerrado En un banco O en una habitación Siempre va a querer Tener más Nunca va a estar Satisfecho Del dinero Que tiene Y esto es una cosa Curiosa Que Santo Tomás La relaciona Con el deseo Del fin último Dice El deseo El deseo De riquezas Y el deseo Del bien supremo O el fin último Son distintos Pero tienen Algo en común Dice Porque Cuanto más Perfectamente Se posee El bien sumo Tanto más Se lo ama Y se desprecian Las demás Las demás Cosas Cuanto más Nos acercamos A ese fin último Podemos ya Adelantarlo Cuanto más Nos acercamos A la felicidad Entendida Felicidad Tal como Lo dijimos recién Tanto más Me enamoro De esa felicidad Y tanto más Desprecio Las otras cosas En cambio En el caso Del dinero Sucede Lo contrario Dice El deseo De riquezas O de cualquier Otro bien Temporal Ocurre lo contrario Cuando ya Se tienen Se desprecian Y se desean Otra cosa Y fíjense Que ocurre esto Cuando nosotros Deseamos Riquezas Naturales Y las rezamos Y las deseamos Con mucho Ahínco Una vez Que las obtenemos Pronto Las despreciamos Y comenzamos A decir Otras cosas Veámoslo En la conducta De un niño Por ejemplo Que quiere Un juguete Y le pide A sus padres Que le compren Un juguete Y se los pide De un modo Muy vehemente Llorando A los gritos Con insistencia Cuando finalmente Y después de un tiempo Le compran El juguete El niño Lo posee Está contento Está feliz Un tiempo Con el juguete Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Y luego Comienza A despreciarlo A dejarlo de lado Y comienza A desear Otro juguete Y comienza A insistirle A sus padres Para que le compren El otro juguete El anterior Una vez que lo tuvo Ya no lo desea más Lo desprecia A los adultos Nos suceden Cosas Bastante similares Queremos comprarnos Por ejemplo Un auto Y estamos Permanentemente Pensando En ese auto Incluso Llegamos a pensar Si yo tuviera ese auto Sería feliz Y ya No necesitaría Y ya no desearía Otra cosa Deseo Absolutamente Tener ese auto Cuando después De mucho esfuerzo Finalmente Logramos Tener el auto Vamos a estar Ciertamente Satisfechos Contentos Durante un tiempo Porque tenemos El auto que queremos Sin embargo Pronto Vamos a comenzar A desear Otra cosa Otro auto Esa idea Que teníamos Que ese bien material Que esa riqueza Natural O artificial Como diría Tomás de Aquino Nos iba a satisfacer Y nos iba a dar La felicidad Pronto se revela Como un espejismo No es así En todo caso Nos sentimos bien O nos sentimos felices Durante un tiempo Y un tiempo Bastante corto Después Ya comenzamos A desear Otras cosas Y esto ¿Por qué sucede? Dice santo Tomás Porque su insuficiencia Se advierte Mejor cuando se posee Porque estas cosas Estas riquezas Naturales Podemos decir Adelantándonos un poco No son capaces De colmar El corazón Del hombre No son capaces De colmar El deseo Del hombre Porque el deseo Del hombre No puede ser saciado Por cosas naturales Porque el hombre No es solamente Materia El hombre Además de materia Además del cuerpo Es también espíritu Y por lo tanto Y por lo tanto Su deseo Que es también Un deseo espiritual No puede ser saciado Por cosas Materiales Que son cosas Finitas Porque su deseo En definitiva Es un deseo Infinito En el artículo 2 Santo Tomás Se pregunta Si los honores Pueden ser El fin último Del hombre Y dice que no ¿Por qué? Porque A una persona Tributo honores A otra persona Se lo tributo Porque es una persona En definitiva Virtuosa Porque han sido Sus virtudes Las que Le han permitido Alcanzar Esa perfección Ese perficio Ese perficere Esa completud Por lo tanto Yo le tributo honores Por ese motivo Es decir El honor Es un signo O testimonio Que damos A la excelencia De una persona Sin embargo El fin de esa persona No pueden ser Los honores ¿Por qué? Porque El fin de esa persona Ha sido la virtud Ha sido en todo caso La felicidad Que ha alcanzado A través de la virtud Pero no los honores De hecho Si esa persona Fuera virtuosa Si se diera el caso De que una persona Se esforzara Por ser virtuosa Y de ese modo Ser feliz Para tener honores En realidad Allí no habría virtud Dice Santo Tomás Habría ambición La persona virtuosa Tiene como fin La virtud La felicidad Los honores Es algo Es algo Que se le añade Por lo tanto No pueden ser El fin último En el siguiente artículo Que es el artículo 3 Santo Tomás Se pregunta Si pueden ser El fin último Del hombre Algo que es Bastante similar A los honores Que él llama La fama O la gloria ¿Cuál es la diferencia? En que en este caso La fama Es algo público El honor Puede ser privado No necesariamente Es público La fama En cambio O la gloria Es pública Y comienza Definiendo Santo Tomás La Que entiende Por gloria Toma de Un texto De San Ambrosio Y dice La gloria Se define Como una Notoriedad Laudatoria Es decir Una persona Que es notorio Es decir Que es conocido Es perdón Y ese conocimiento Lo hace digno De alabanza Laudatorio ¿Si? Vamos a la fama ¿Qué es la fama? También es una Notoriedad Una persona famosa Es una persona Que es notoria Es decir Que es conocida La fama Exige el conocimiento La fama Exige Que esa persona Sea conocida Es el conocimiento Que otros Tienen De nosotros Pero La felicidad No podría ponerse No puede ponerse En la fama Una persona Un ser racional No puede plantearse Que su felicidad Es ser famoso ¿Por qué? Porque la felicidad Estadría dependiendo De otro Que es el que le da La fama Que es el que le da O es el que tiene Conocimiento de él Un famoso Es famoso Porque hay miles O millones de personas Que lo conocen Pero su fama No depende de él Sino que depende De los que lo conocen Si esos que lo conocen No existen O desaparecen Se le acaba la fama Y por lo tanto Desaparecería Su fin último Entonces En este caso La fama O la gloria No pueden constituir El fin último Del hombre Porque no están Dependiendo del hombre Está dependiendo Del otro Y añade Santo Tomás Algo interesante Y dice La fama Que viene Por el conocimiento Humano Se equivoca Y es pasajero Se equivoca Con frecuencia ¿Por qué? Porque muchas veces Los seres humanos Conocemos mal A una persona Y lo hacemos Famoso Por algo malo ¿Sí? Está equivocado O es pasajero Es muy frecuente Ver personas Que son famosas Durante un mes Un año Dos años Y luego Desaparecen Si esa persona Puso El fin último De su vida Todo el deseo Más profundo De su ser En ser famoso Y ve que De un día para otro Su fama desaparece La situación Es desesperante Efectivamente Si no se puede Poner el fin último En la fama Y en la tercera Respuesta Insiste en esto Santo Tomás Y dice La fama No tiene estabilidad Es más La destruye Fácilmente Un rumor Falso Si la fama No es estable Un rumor falso La puede destruir Por más que una persona Haya sido famosa Por un título justo No por una razón justa Porque fue un gran científico Supongamos Pero un rumor falso Puede destruirlo Es decir No es estable Se pierde con mucha facilidad Y dice Tomás de Aquino La bienaventuranza La felicidad Tiene estabilidad Por sí misma Y para siempre Efectivamente Si la felicidad Se pudiera perder No existiría la felicidad ¿Por qué? Y porque yo siempre Tendría temor a perderla Yo para ser feliz Eso que me Otorga Que me da la felicidad Tiene que ser estable Es decir Tiene que tener No debe ser posible Perderlo Porque si yo lo pierdo Si yo tengo el temor De perderlo Ya me dejo De ser feliz En el artículo 4 Se pregunta Santo Tomás Si el poder Puede constituir La bienaventuranza Del hombre Dice El poder El poder Vale indistintamente Para el bien Y para el mal En cambio La bienaventuranza Es el bien propio Y perfecto Del hombre Dice El poder No puede ser El fin último Del hombre ¿Por qué? Porque el poder Puede ser Usado para el mal Y el mal Nunca puede ser El fin último Del hombre Como dijimos recién El fin último Es el bien Es el bien supremo Entonces algo Que voluntaria O involuntariamente Puede ser Usado Para el mal No puede ser Fin último Del hombre Por lo tanto Todos estos bienes Que hemos visto Hasta aquí Y que son bienes Externos Al hombre La riqueza La fama La gloria El honor El poder Son bienes externos Al hombre Que están fuera del hombre No pueden Ser El fin último Del hombre Y en el último Párrafo De este artículo 4 Santo Tomás Hace una especie De resumen O de síntesis Dice Que hay cuatro Razones Generales Para probar Que la bienaventuranza No puede consistir En ninguno De estos fines Exteriores El primero O la primera De las razones Es que Por ser La bienaventuranza El bien sumo Del hombre No es compatible Con algún Mal El bien Supremo El fin último Del hombre No puede ser Compatible Con ningún mal Tiene que ser Puro bien Las riquezas Por ejemplo Son compatibles Con el mal Porque O bien porque Las riquezas Me pueden hacer daño Y me pueden volver Por ejemplo Una persona Avara O egoísta O superficial O superficial O orgullosa O bien porque Las puede usar Para el mal Por lo tanto Las riquezas Tienen en sí mismas Una posibilidad Del mal Por lo tanto No pueden ser Ya el fin último El fin último Tiene que ser Puro bien La segunda Es que Por ser propio De la bienaventuranza El ser suficiente Por sí misma Y esto lo toma Tomás de Aquino Del libro De la ética De Aristóteles Es de rigor Que una vez Alcanzada No le falte Al hombre Ningún bien Necesario Es decir La bienaventuranza La felicidad Debe ser tal Que una vez Que el hombre La alcance Ya no desee Nada más Ya no le falte Nada Para ser feliz Porque si yo Pongo la felicidad En algo Externo Las riquezas El honor El poder Siempre me va a faltar A mí Yo puedo tener riqueza Pero si no tengo salud Me va a faltar algo Por lo tanto No voy a ser Plenamente feliz La felicidad De San Tomás Debe ser tal Que no me falte nada Que sea completa Que me dé Todo lo que necesito La tercera Es que la bienaventuranza No puede ocasionar A nadie Ningún mal Porque es un bien Perfecto Como decíamos recién Y en esto Tomás Insiste Las riquezas Perdón Los bienes externos Pueden ocasionar El mal Y por lo tanto No pueden ser La felicidad No pueden ser El fin último Del hombre La cuarta Es que el hombre Se ordena A la bienaventuranza Por principios internos Pues se ordena a ella Por naturaleza Pero esos cuatro Proceden de causas externas Y con frecuencia Es la fortuna Y aquí fortuna Significa suerte La que lo determina Es interesante Esta observación Que se tomás En muchos casos El tener riquezas O el tener fama O el tener poder Se debe a la suerte Que hay seres Que tienen Más suerte Que otros Entonces No podemos Poner Nuestro fin último O no podemos Fijar O pretender Que nuestra felicidad Sea algo Que dependa De la suerte La suerte Que a veces Acompaña Y que a veces No acompaña En el siguiente artículo El artículo 5 Santo Tomás Pasa A los bienes Ya no bienes Exteriores al hombre Sino bienes Propios del hombre Pero en este caso Bienes del cuerpo ¿A qué se refiere Concretamente? A la salud Y a la belleza Cuando hablamos De los bienes Del cuerpo Fundamentalmente Sería esto Si la salud O la belleza Pueden ser El fin último Del hombre Es bastante actual ¿Cuánta gente hay En la actualidad Que pone su finalidad En ser bellos Y hacen Absolutamente Todo lo posible Para ser bellos Y para mantenerse Bellos A pesar del paso Del tiempo Y otros Quizás Lo ponen En la salud Estar siempre Sanos Lo cual está muy bien Ambas cosas Está bien Aquí no es una crítica A estas conductas Quizás lo contrario Mantenerse saludable Es una cosa muy buena El problema es que Eso no puede ser El fin último Del hombre Y dice Tomás En la solución Es imposible Que el último fin De una cosa Que tiene otra Como fin Sea su propia Conservación En el ser Y pone un ejemplo El ejemplo De la nave El fin que tiene El capitán De una nave No es conservar La nave Sino es que La nave navegue Para llegar Al puerto El fin del capitán De la nave Es llegar al puerto No conservar la nave Aunque sea Muy importante Conservar la nave Es más Sea fundamental Conservar la nave Porque si no No va a llegar Al puerto Lo mismo ocurre Con los bienes del cuerpo Los bienes del cuerpo Son necesarios Para alcanzar la felicidad Absolutamente Sin el cuerpo No podemos alcanzar La felicidad Sin embargo Los bienes del cuerpo No son el fin Último El fin último Es otro El fin último Del hombre No puede ser El cuerpo No pueden ser Los bienes del cuerpo ¿Por qué? Porque el fin último Del hombre Es algo exterior Al hombre Es algo externo Al hombre El hombre No se agota En sí mismo El hombre No puede ser El fin De sí mismo Y la segunda De las razones Que da Santo Tomás Dice El ser del hombre Consta de alma Y de cuerpo Y aunque el ser Del cuerpo Depende Del alma El ser del alma No depende del cuerpo Como se ha demostrado Es decir El cuerpo Es para el alma Pero el alma No es para el cuerpo Es decir Hay algo más Que el cuerpo En el hombre Hay algo más Que lo material Hay algo más Que la salud Y la belleza Son los bienes Del alma Los bienes Del cuerpo Finaliza Tomás Se ordenan A los del alma Como a su fin Es decir Nosotros estamos Sanos Y somos bellos En todo caso En razón del alma En el artículo 6 Tomás se pregunta Si el placer Puede ser El fin último Del hombre Es decir Si el hombre Puede vivir Para el placer Y comienza Con una cita También del libro Séptimo De la ética De Aristóteles Donde dice Las delectaciones Corporales Por ser Las que conoce Más gente Acaparan En nombre De placeres Aunque hay Delectaciones Mejores Parte de una realidad Evidentemente Que la mayoría La enorme mayoría De los seres humanos Los placeres Que conocen O que conocen Mejor Son los placeres Del cuerpo Son los placeres Que nos trae La sensibilidad Los placeres Sensibles Que son De distinto tipo Pero podemos Agruparlos En los Dos grandes Grupos De apetitos El apetito nutritivo Y el apetito reproductivo Los placeres Que nos produce La nutrición Y los placeres Que nos producen La reproducción Pero dice Hay otros placeres Que son mejores Que estos Según esto Hay que considerar Que toda delectación Es decir Que todo placer Es un accidente Propio Que acompaña A la bienaventuranza O alguna parte De ella Porque se siente Delectación Cuando se tiene Un bien Que es conveniente Es decir ¿Qué es el placer? El placer Es una delectación Es un gozo Que se siente Sensiblemente Sensiblemente O intelectualmente Cuando se tiene Un bien conveniente Cuando yo Tengo hambre Y como La comida Es un bien conveniente Y este bien conveniente Y este bien conveniente Que yo poseo La comida Está acompañado De un Placer ¿Sí? El placer Lo que hace Es acompañar A un bien Conveniente Pero es algo Que acompaña Es algo secundario Yo de hecho Podría Comer Sin sentir Placer Por lo que Como Sin tener Este Añadido Este accidente Que acompaña Al bien Conveniente Este bien Conveniente No puede ser La bienaventuranza Del hombre El hombre No puede poner Su felicidad En el placer ¿Por qué? Porque el placer Lo que hace Es acompañar A un bien El placer Es un accidente Y por lo tanto Yo no puedo Poner mi felicidad En algo Que es accidental Podemos decirlo Quizá Con un lenguaje Contemporáneo El placer Es un bonus Que obtenemos Cuando Poseemos Un bien conveniente Pero es un bonus Es algo Que puede estar O no estar Entonces Yo no puedo poner El hombre no puede poner Su felicidad O El fin último De su vida Dice Tomás En algo Que es accidental Que es secundario En algo Que existe Añadido Es un bonus Que está añadido ¿A qué? Al bien A un bien A un bien conveniente Lo importante En todo caso Es el bien conveniente Pero no el bonus Que acompaña A este bien Hacia el final De la solución Santo Tomás dice Es claro Que el bien conveniente Al cuerpo Que causa Una delectación O un placer corporal Al ser percibido Por lo sentido No es el bien Perfecto del hombre Sino Y aquí está Lo interesante Un bien mínimo Comparado Con el del alma Santo Tomás Está diciendo Que los bienes Del alma Son mucho mayores Podemos decir Los placeres Del alma Son muchos mayores Que los placeres Del cuerpo En esto Hay toda una discusión Y ustedes la van a ver Más adelante Cuando vean Otros filósofos Filósofos modernos O filósofos contemporáneos Por ejemplo Stuart Mill Cuando habla En su utilitarismo ¿No es cierto? En general Es toda una discusión Si yo puedo poner En el mismo nivel Por ejemplo Un placer del cuerpo Comer Con un placer del alma Escuchar una buena música ¿Se trata del mismo Tipo de placer? ¿Son comparables? ¿Cuál es mayor O cuál es menor? En esa discusión No entramos Pero simplemente Santo Tomás Si toma la posesión Y dice Los placeres del cuerpo Son mínimos Si los comparamos Con los placeres del alma Con los placeres Que nos proporciona Nuestra facultad racional Por ejemplo Escuchar música Por ejemplo Ler un buen libro Por ejemplo Intuir La solución A un problema Santo Tomás Entonces Hasta ahora Ha despejado Los bienes externos Al hombre Ha dicho Los bienes externos Del hombre No pueden ser Su fin último Su felicidad No puede consistir En ellos Ha despejado Y ha dicho Los bienes del cuerpo Tampoco pueden ser La felicidad del hombre Y le queda La última opción Los bienes del alma Si los bienes del alma Pueden Constituir La felicidad Del hombre Y dice En este artículo 7 Es imposible Que el fin último Del hombre Sea su misma alma O algo de ella Porque el alma Considerada en sí misma Es como existente En potencia Pues de ser sabia En potencia Pasa a ser sabia En acta En acto Y de ser virtuosa En potencia Pasa a serlo En acto Pero es imposible Que lo que en sí mismo Es existente En potencia Tenga razón De fin último Porque la potencia Existe por el acto Como por su complemento Se dice Tomás No es posible Que la felicidad Del hombre Consista En un bien del alma ¿Por qué? Porque el alma Considerada en sí misma Es como existente En potencia El alma Está llena Plagada De potencialidades Que necesitan Ser actualizadas Potencialidad Potencialidad Para aprender Potencialidad Para escuchar Potencialidad Para todas las actividades Perdón Todas las Sí, actividades Que surgen De la potencia Entonces Un ser Que está en potencia O que tenga Que tiene potencialidades Enormes No puede ser La felicidad Del hombre ¿Por qué? Porque la felicidad Del hombre O el fin último Del hombre Tiene que estar En algo Que esté en acto Que sea acto Es decir Que sea perfección Que sea Esta completud Este acabamiento Algo que ya se ha acabado Que ya ha terminado En el alma No está todavía acabada Tiene potencialidades Por lo tanto El hombre No puede poner Dice Tomás Su felicidad En los vines del alma Porque son Porque hay potencialidades Todavía no es algo acabado No es del todo Actualizado Lo cual no significa Que el hombre No consiga La felicidad A través del alma Ciertamente El alma Es necesaria Como era necesario El cuerpo Para que el hombre Consiga Su fin último Alcance Su fin último Alcance La felicidad Entonces La felicidad Es algo del alma Si es verdad Es algo del alma Porque en el alma Porque en el alma Humana Dice Tomás Tenemos la razón Tenemos la posibilidad De conocer Y por lo tanto La felicidad del hombre Tiene que ver Con el alma Humana Es algo del alma Humana Pero no es El alma Humana Es decir La felicidad No consiste O no radica En el alma Humana Y finaliza Tomás El artículo Diciendo Que En lo que Radica La bienaventuranza O la felicidad Del hombre Es en algo Exterior Al alma Vuelvo a insistir En esto La felicidad Del hombre No se encuentra En el mismo Hombre Ni en los bienes Exteriores Por supuesto Ni en el cuerpo Ni en el alma La felicidad Del hombre Es algo Exterior Al hombre Es algo Que está Fuera del hombre ¿Y qué es eso Que constituye La felicidad Del hombre? Santo Tomás Lo resuelve En el artículo 8 Que es el último Que vamos A leer En este artículo Que se titula La bienaventuranza Del hombre Consiste En algún ser Creado Y dice Santo Tomás La bienaventuranza Es el bien Perfecto Que calma Totalmente Totalmente El apetito De lo contrario No sería fin último Si aún quedara Algo Apetecible Homo Non es Perfecte Beatus Cuandiu Restat Sibi Aliquid Desiderandum Et Querendum El hombre No es Totalmente Feliz Mientras Quede algo Para desear O para Querer El hombre Necesita Para ser Feliz Algo Que lo Complete Perfecte Que lo Perfeccione Que lo Acabe Y ningún Bien Y ningún Bien creado Ni los bienes Exteriores Ni el cuerpo Ni el alma Pueden Completarlo Pueden Saciarlo Porque siempre Va a haber Algo más Para querer O para desear El hombre Desea La totalidad La perfección El perficre La completud El objeto De la voluntad El objeto Hacia el cual Tiende la voluntad Del hombre Es el bien Universal El bien Total El bien Absoluto Y ese bien Absoluto Que completa Todo Es diverso De los bienes Importantes Grandes Meritorios Creados Es mucho más Que eso ¿Por qué? Porque como ha demostrado Santo Tomás Estos bienes Creados Sean los bienes Exteriores Sean los del cuerpo Sean los del alma No son suficientes Para saciar Esta sed De absoluto Que tiene el hombre La felicidad Del hombre Por lo tanto No puede Consistir En las criaturas No puede Consistir En algo Creado Todo Todas las cosas Creadas Cualquiera De las cosas Creadas Van a ser Insuficientes Para saciar La sed De felicidad Que tiene El hombre La sed De felicidad Que tiene el hombre El fin último Del hombre Ese bien supremo Hacia cual tiende Únicamente Lo consigue En Dios Dios Dice Tomás de Aquino Es el único Que puede Llenar Plenamente La voluntad Del hombre Es el único Que puede saciar Plena Absoluta Y definitivamente El deseo Del hombre En el otro texto Que ustedes encontrarán En el aula virtual Que es Pertenece al Tratado De Gilson Sobre La filosofía De Tomás de Aquino Van a ver De qué modo El hombre puede Acercarse A esta felicidad Última No lo podemos Tratar Porque no tenemos Tiempo Pero es Ciertamente A través De las virtudes Entonces Ahí van a poder ver De qué se tratan Los hábitos Buenos Que son las virtudes De qué se trata La ley